Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que siempre se conectan a este canal donde comparto con ustedes información específicamente relacionada con temas de inmigración porque sin duda me doy cuenta que hay muchísimas preguntas que se desprenden de los episodios anteriores. Antes de iniciar con el tema del día de hoy que vamos a seguir expandiendo mucho más lo que tiene que ver con el parol humanitario que beneficia a migrantes de Cuba, de Venezuela, de Haití y de Nicaragua. También hay nuevos anuncios por parte de la administración Biden. Hoy específicamente anuncian el programa Cuerpos de Bienvenida que permite a un ciudadano estadounidense, van a reclutar a unos 10.000 para que 5.000 refugiados sean reasentados en el país. Ya lo vamos a explicar más adelante, pero quiero iniciar con el tema del parol humanitario porque sigue generando muchísimas, muchísimas preguntas y quiero responderlas. Y por supuesto, antes de darle la bienvenida al abogado Antonio Ramos, abogado de inmigración que me acompaña el día de hoy, los invito a suscribirse, a que dejen sus preguntas porque Antonio también siempre está muy atento de responder y se suscriban para que juntos, pues, digamos, difundamos información y que juntos quedemos muy claros. Porque, claro, mucha gente dice mucho, 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 mucho y la idea es que usted se vaya con la información precisa. Antonio, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por la oportunidad. Hoy vamos a hablar del parol humanitario, como dijo Orián, de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, 120.000 personas al año. Hay que aprovechar de este programa lo antes posible porque no se sabe cuánto puede durar. Vamos a explicarle al patrocinador, el beneficiario, la planilla es totalmente gratuita y la responsabilidad es únicamente por dos años. Han pasado varias semanas desde que se inició este proceso, Antonio. Yo quiero que tú me digas desde tu punto de vista cómo lo ves, tú ves positiva esta medida de la administración Biden y más allá de evaluar si es positiva o no para frenar ese flujo migratorio que hemos visto en la frontera. Te pregunto, ¿cómo lo ves en el funcionamiento en estas dos semanas? ¿Está pasando lo mismo que lo que ocurrió, por ejemplo, con el venezolano al inicio que aprobaba mucho y después se paralizaba? ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Hubo una tendencia de que aprobaron personas muy rápido, salieron por todos los noticieros, personas de Venezuela ya llegaron, salieron por todos los noticieros, pero fue como una oleada, no ha sido constante en la aprobación tan rápida. Hay personas que aprobaron el primer día y hay personas que aplicaron desde el primer día y no han sido aprobadas. Esto, claro, hoy estamos hablando de cosas legales, pero vamos a explicarlo como el chisme de lo que puede estar pasando en nuestra opinión personal. Y lo que puede estar pasando es que cada caso son diferentes. Hay personas que nunca han venido a los Estados Unidos, nunca tuvieron una visa, personas que tuvieron visa, personas que han tenido residencia en otros países o personas que pidieron la residencia en otros países, no le han contestado la residencia y en ese caso no es aplicable para el parol porque la residencia se la dan retroactiva desde el día de la aplicación. Entonces, creo que es una de las preguntas que me han hecho. Si yo, por ejemplo, aplique una residencia en Chile, residencia definitiva y todavía no me han respondido, eso me impide a mí aplicar al parol. Probablemente sí, porque cuando esa persona que está en Chile y pidió la residencia en Chile en junio del año pasado y no la han contestado, pide el parol mañana y sale la residencia, la residencia es retroactiva a junio del año pasado desde el día que la pidió. Y entonces el Departamento de Estado va a estar verificando constantemente y por eso yo pienso que se ha tardado porque en muchos países la comunicación entre el consulado de ese país y el gobierno de los Estados Unidos es inmediata y con otros países se tarda más. Por eso es que sospecho que cuando las personas son venezolanas y están en otros países que no es Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos va a tratar de cerciorarse con el país de ese gobierno si esa persona tiene un estatus de residente o de ciudadano. En el caso de los venezolanos, la queja sigue siendo la misma, que mucha gente aplicó en el primer programa que se anunció, el de los 24.000 visas para venezolanos, que ahora ha cambiado con esta decisión nueva de los 30.000 migrantes para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, y que mucha gente aplicó en noviembre, en octubre y no han tenido respuesta. Hay otras personas que me dicen, Antonio, que a quienes les están negando la solicitud porque no califiquen, ni siquiera les están avisando. Entonces, ¿tú has tenido información de que esto es lo que está pasando o simplemente es un retraso normal lo que estamos viendo en este momento? Ok, vamos por la primera parte. Ok. Entonces, hay mucha chisme, 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 chismería con la parte de quien ya aplicó y si esto es un programa nuevo, debe de volver a aplicar si no le han aprobado. Por lo que yo revisé, el que ya aplicó no necesita volver a tener la paciencia de estar en el sistema porque el programa se adaptó de que lo que ya estaba se pasa hacia este programa que cambia de la I-134 en línea a la I-134A en línea. Ok, entonces, sin entrar en detalles legales y no lo que le importa a la gente escuchar, no es conveniente volver a aplicar si ya la persona aplicó porque puede cancelar la otra aplicación. Ok, y es totalmente, va a pasar de una fase a la otra, a la fase nueva sin que la persona tenga que hacer nada por el departamento de inmigración. Ok. Ok, la clave es paciencia. Es paciencia, paciencia, paciencia y más paciencia. Entonces, este, literalmente aquí hasta para ir a Disney World y ver a Mickey Mouse hay que hacer una cola bien larga. Paciencia. Eso es lo que es. Entonces, este, por la parte de que tú dices que los venezolanos nos quejamos de lo mismo, tienes razón. Si es Maduro, no, quejamos de Maduro, pero en la parte de la espera y del I-134A, este, es un procedimiento. Hay personas que están muy nerviosas, hay personas que se les va a vencer el pasaporte, hay personas que están en un país que, que, que está muy difícil la situación. Por eso es lo del parol humanitario. O sea, la idea es que traten de procesarlo lo más rápido porque es la necesidad que están pasando los venezolanos y reconocida por el Departamento de Estado dándoles este parol. A los venezolanos que están fuera. Hasta el momento el Departamento de Estado no explica ni siquiera cuántos de los que solicitaron anteriormente han sido aprobados. No explica si realmente es que hay un retraso o es que hay casos que se están tardando más. No explica de los 30 mil mensuales ahora con este nuevo programa cuántos de esos 30 mil van a ir para cubanos, que ya muchos han empezado a llegar. Cuántos van a ir para los haitianos, para los nicaragüenses ni para los venezolanos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué lanzan programas que son para muchos una esperanza, una cosa maravillosa? Sobre todo, no solo para el que espera afuera, sino para quienes están aquí y sueñan con reencontrarse con familiares. Pero al mismo tiempo no te informan cómo va el proceso. Ok. Hay una parte muy importante. Hay una crisis migratoria de gente viniendo a los Estados Unidos como nunca antes sin precedentes. Aunque los oficiales digan una cosa o la otra, los oficiales están trabajando lo mejor que pueden. El gobierno necesita más presupuesto para los oficiales de inmigración y todo eso porque es una realidad. Bueno, en el último anuncio del presidente había una asignación de recursos para ampliar eso. Claro, pero entonces, poniendo esa situación de que los oficiales están haciendo lo mejor posible, es tener paciencia. Entonces, si ya pasamos y trascendemos, como les gusta a los venezolanos, del chisme a la conspiración que hablan en la calle, mucha gente sospecha que, y hablan y comentan y dicen, como dicen por ahí en las redes, que después de que muchísimos venezolanos estaban pasando la frontera, muchísimos nicaragüenses estaban pasando la frontera, un número sin precedentes de cubanos pasando la frontera, los haitianos pasando la frontera que los persiguieron con caballo. Esto lo hicieron como buscando una manera de que no pasen por la frontera, tienen otra opción. Pero en el momento que la otra opción es espera, espera, espera y no aprueban nada, es tratando de tener a la gente en la frontera y poniéndoles una zanahoria en frente al caballo con una cuerda. ¿Me entiendes? Porque literalmente hay muchísimas personas desde allá hasta aquí que no sabemos si han aprobado, no sabemos si llegaron a los 24 mil, ni siquiera a los venezolanos. Y por la parte de los 24 mil venezolanos, es un privilegio que ahora son 120 mil al año, 30 mil al mes. Entonces, es mucho más el número de venezolanos que va a tener la posibilidad de venir. Y nosotros aquí, en la parte personal, si usted tiene un venezolano que está pasando y que usted tiene confianza que no se va a crear una carga pública, pídalo ayer. Y creo que son más de 120 mil, porque si estamos 30 mil cada mes, 30 mil, 30 mil por 12, es muchísimo más el número de migrantes. Pero ya 120 mil al mes, calculando 3 mil por Cuba, 3 mil por Nicaragua, no estaba metiendo quizás en la ecuación en Haití, sería un poquito menos de 10 mil al mes. ¿De 10 mil al mes qué? ¿Por cada migrante? Pero es que tengo 30 mil al mes, no han dicho cómo va a ser, qué número de cada país. Está claro, no está claro tampoco. Pensando que puede ser por la gente que aplique o un número dividido entre cuatro. Es que lamentablemente, ante la falta de información, uno busca precisar, pero lo que queda es especular en algunos casos, porque no hay, repito, información precisa por parte del Departamento de Estado. Yo he intentado comunicarme muchas veces y te remiten a un correo, a que busquen información de otro tipo, pero no la dan. Fíjate, otra pregunta que me hacen muchas personas es si, por ejemplo, yo que estoy en Miami patrocino a una persona. ¿Esa persona, a juro, tiene que vivir en Miami? No. Vamos a ir aclarando las preguntas que te han hecho, porque cuando yo digo el chisme es jugando, porque es la gente queriendo saber sobre su caso más que la red general. Y si tienes las preguntas ahí, Orián, vamos a ir haciéndolas una por una. Sí, sí, aquí las tengo. La primera es esa. Muy importante esa pregunta, porque hay una confusión, y yo quiero aclarar desde un principio. El patrocinador puede patrocinar al amigo del 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 amigo. No tiene que conocerlo, pero va a ser responsable de esa persona en la parte que no haga carga pública en el gobierno. Más nada. Y después, el patrocinador puede estar en Alaska y la persona puede vivir en Doral. Eso no tiene nada que ver. Igual va a seguir siendo responsable de que la persona no se vuelva una carga pública. Lo que es ilegal es pagar por un sponsor, pedir algo a cambio al sponsor al beneficiario porque venga. Eso no es lo legal. No es que la persona quiere darle el beneficio a la otra persona. La persona se va a hacer responsable de la otra persona por alguna razón humanitaria. Otra pregunta muy recurrente es, me escribió una persona de República Dominicana que tenía residencia en ese país. Ya no la tiene. Sigue viviendo en ese país, pero la residencia se le venció. Bajo esa circunstancia, ¿esa persona podría aplicar al parol humanitario? Orián, yo allá con República Dominicana no conozco la ley de República Dominicana y allá tiene muy buenos abogados y leyes muy estrictas. Ahora, ¿qué pasa? Por lo menos en los Estados Unidos, el hecho de la tarjeta de residencia vencida no significa que la persona se le recabó la residencia. Se venció la ID de la residencia, la tarjeta de la residencia y tiene que renovarla. Si la persona dominicana se le venció la residencia, es posible que siga siendo residente, solo que no ha renovado la tarjeta de residencia. Perfecto. En el caso de colombianos que tengan, o peruanos, que sean venezolanos, por ejemplo, que tengan un estatus temporal, no definitivo. Esta pregunta me la hacen muchísimas personas. ¿Esas personas pueden igual aplicar porque es temporal, no es definitivo? Vamos a digerirlo por partes. Porque yo no soy abogado en Colombia, ni en Perú, ni en Dominicano, pero uno ha escuchado y aquí estamos hablando, son opiniones personales. Entonces, de Colombia hay muchas personas que tenían un programa que se renueva constantemente y después de cinco años le daban la oportunidad a un programa que se renueva cada diez años. Yo no estoy seguro si ese programa que se renueva cada diez años es una residencia temporal o una residencia definitiva, pero tiene rabo de cochino, tiene nariz de cochino y ronca como un cochino. Es posible que sea una residencia colombiana. Ok. En caso de que sea temporal, de que su residencia y su documento... Y sea temporal, porque aquí hay una residencia condicional por dos años. Yo sé, yo sé. Entonces, hay que revisar, pero yo sé que si la persona no ha aplicado a la residencia y no ha metido ninguno de esos papeles, no puede ser residente. Pero si el documento dice residencia, ya empezó otra historia. Ok. Importante entonces que la gente revise su estatus en ese país antes de aplicar. El verdadero estatus, lo que dice el documento, literalmente eso es lo que es la autorización. Ok. Otra pregunta que me hacen... Ya voy a ir con los cubanos, porque los cubanos han hecho también este tema del parodio humanitario una especie de parodia, ¿no? Los memes me han sorprendido muchísimo. La nacionalidad sume esto de una forma muy distinta, ¿no? Pero los cubanos, el tema del patrocinio ha sido un tema muy particular. Pero bueno, quiero ir con este de los que se hacen muchos venezolanos. ¿Por qué mencionan los cubanos? Porque los cubanos, cuando les aprueban el parodio humanitario y llegan a Estados Unidos al año y un día, pueden aplicar a la ley de ajuste cubano y tener su residencia. Es maravilloso porque, bueno, ya llegaron legal, pueden aplicar a su programa. Pero, en el caso de los venezolanos, tengo entendido que después de dos años no pueden aplicar ni siquiera a una certificación laboral, que es un mecanismo que muchas personas utilizan para regularizarse en el país. Entonces, te pregunto, ¿qué puede hacer ese venezolano cuando ya se cumpla estos dos años o que cree que pueda pasar con el proceso? Ok, por parte. Con los cubanos. Felicito a los cubanos, a los nicaragüenses, a los haitianos, a los venezolanos por este programa. Los cubanos y los nicaragüenses han sido totalmente detrás de su comunidad, porque los cubanos están pidiendo gente como loco. O sea, a mí me llama el cubano amigo mío y le digo, mire, ¿cuánto vas a pedir? No, yo tres, dos. Así está todo el mundo tratando de traer a todo Cuba, porque mucha gente sabe las dificultades que están pasando allá, saben todo eso, y esto es una oportunidad que nadie sabe si va a durar mucho. Y no solo eso, disculpa que te interrumpa, hay otro dato. En Cuba hay mucha gente, aquí en Miami, perdón, que tiene una reclamación familiar y el tiempo que estuvo la embajada de Estados Unidos en La Habana cerrada, imposibilitó procesar este tipo de reunificación familiar y tenían que viajar a Guyana y las citas tenían un retraso enorme. Entonces, ahora la persona que tenga una reclamación familiar puede aplicar el parol humanitario. Entonces, para muchos es, bueno, ya me salto el trámite de B. De Bahama, si total, al final del año y un día vas a tener residencia. Más allá de eso, la persona en Cuba tenía 20.000 visas familiares al año y por eso se tarda tanto. Ahora estamos hablando de 30.000 al mes disponibles. Entonces, va a ser mucho más rápido. Otra cosa, el parol, hay que recordar, para todos los países este parol humanitario no hay que asistir a la embajada. Todo va a ser a través de una aplicación que se llama CBP One y que Orián va a poner aquí abajo para que todos la tengan en el scan. Lo pueden hacer ahí, lo pueden, en el link, lo que sea. Esa es la aplicación oficial. Cuidado con las estafas que le esté pidiendo dinero, cuidado con los mensajes textos inventando cosas, pero va a ser a través de la CBP One, que es una aplicación de Android o de iPhone. Perfecto. La pregunta que te hacía, después de dos años, en el caso de los venezolanos, ¿qué? Ok, ahora vamos a, para cerrar la parte de los cubanos, este, es una bendición total porque llegando con el parol, es totalmente cierto que al año y un día pueden a su residencia y a tener la prosperidad. Ahora, vamos a hablar de los haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Esto es un parol por dos años. ¿Qué pasa a los dos años? En teoría, por la ley, como abogado, bueno, si no hay una renovación, la persona se devolvería. Ahora, si la persona tiene miedo de volver a su país, tiene el derecho a aplicar asilo. Si la persona se casa, tiene el derecho a aplicar con matrimonio. Y cuando tú me mencionas de la parte de las visas de trabajo, yo no soy un especialista, pero no hay que ser un genio para saber que ahora están cientos de abogados ofreciendo visas de trabajo con las personas que tienen TPS y viajan y vengan con el permiso de viajero, que quizás no sabemos si que le llaman la 245K, pues tendría que revisar si aplica esto. Es algo que no conozco. Ok, pero en consecuencia, el asilo para ti viene siendo como la opción más viable para esa persona que pase esos dos años y no se decida algo adicional. Y tiene miedo de volver a su país. Y es muy importante recordar que esto es muy bueno porque la persona que viene llegando tiene el derecho a un permiso de trabajo, a un seguro social, puede aplicar un seguro médico con el patrocinador o por su cuenta, pero puede también aplicar un seguro médico. Y en ese caso, o a Maquer, lo que sea, es mucho más fácil llegar con un permiso de trabajo y bienvenido. O sea, yo pido que esto sea la puerta grande, porque es por la puerta grande venir con el parol. No, excelente. Lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido y después de dos años cualquiera se pregunta, ajá, ¿y ahora qué? Si no me enamoré, si no encontré otra vía y no puedo aplicar, por ejemplo, una certificación laboral que mucha gente lo hace, entonces, ¿qué opción tengo? Entonces, pareciera ser el asilo el mecanismo más viable. Claro, pero cuando están admitiendo el gobierno, ya hablando otra vez en la parte de opinión personal, si el gobierno ya sabe que es un parol humanitario, que esa gente está en necesidad, está viniendo a la prosperidad, es muy evidente que las personas no se van a devolver. Entonces, el tiempo pasa por un año y seis meses, pero lo renuevan, y años y seis meses y lo renuevan. Entonces, no podemos cantar victorias que van a renovar el parol, no podemos cantar victorias que lo van a negar, pero hay que prevenir que es muy, 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 muy probable que sin hablar de política, porque nosotros queremos estar de la opinión, de los hechos, de un lado y del otro, existan demandas de inmigración como es costumbre y el parol pase algo. Entonces, lo mejor es usarlo ayer, diría yo. Ok, es mejor aplicar y entonces estando aquí, ¿qué hacer? Sí, o sea, quien pueda pedir a alguien que lo pida hoy mismo, no pierda el tiempo, porque no sabemos cuánto puede durar el parol. Ok, perfecto. Es importante, bueno, voy a dejarla a 134A, voy a dejar el link, que es una planilla que usted puede llenar fácilmente, sin problemas, es gratuito la aplicación para que usted pida a quien quiera. Ahora voy con el programa. Importante, porque vamos a hablar chisme, chisme, porque aquí la gente también le gusta el chisme. Tú trabajas en un canal que es más importante desde mi punto de vista en Miami. El canal publicó un video que se hizo viral de un camionero reclamando que un abogado estaba cobrando 1.500 dólares. Nosotros cobramos 500, pero ellos cobraban 1.500 dólares a esos abogados y se volvió viral el camionero soltando todas las que podía en contra de que estaban cobrando. Yo me quedé impresionado que América TV pusiera eso porque parecía como en contra de que los abogados. Mi impresión fue esta mañana cuando veo los comentarios que muchísimos comentarios le dijeron al camionero que es un bretero, que nadie lo obliga a agarrar a un abogado, que si lo sabe, no se tiene que meter con nadie y si quiere el servicio de alguien que lo pague porque nosotros estamos todos claros en la gente de la telefonía que él no vaya a llevarte un servicio del camión gratis porque la planilla es gratis. ¿Me entiendes? O sea, si él va a usar el camión y tiene que hacerlo, entonces, si la persona lo puede hacer solo, que lo haga solo porque es sencillo. Si la persona no lo puede hacer solo, que busque un abogado porque los abogados tienen todos los precios. Exactamente. Bueno, el abogado lo puede ayudar a llenar su planilla y además las horas de trabajo son las horas de trabajo. Eso es así. O sea, eso aquí y en todos lados. Perfecto. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, ya vamos a dar tu página y tu teléfono para que la gente te contacte. Ahora voy con el otro programa. Welcome Corps o Cuerpos de Bienvenida. Esto lo ha anunciado hoy el Departamento de Estado. Es un nuevo programa que busca reclutar a unos 10.000 estadounidenses para que ayuden a unos 5.000 refugiados a reasentarse en el país. Para que tengan una idea de lo que se sabe hasta el momento del programa es que esta persona, o sea, si yo soy una persona reclutada para ayudar en el proceso de reasentamiento, yo debo tener fondos para mantener por lo menos 90 días a esta persona. ¿Cómo ves tú este programa? Mira, Orián, usted como periodista, mire, acaba de sacarlo del horno porque eso acaba de salir publicado hace horas. Apenas. Entonces, este es un programa que supuestamente están estimando que son como 120.000, 28.000 personas que pueden entrar este año con el programa humanitario de refugiados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí están buscando personas que estén dispuestas a ayudar a un refugiado a llegar y adaptarse a los Estados Unidos. Este programa, anunciaron hoy, va a ser de dos fases. En la primera fase van a entrenar personas que estén aquí en los Estados Unidos que quieran participar en este programa, cómo hacer que un inmigrante se pueda adaptar. Esas personas que van a estar entrenadas van a tener la responsabilidad económica los primeros 90 días de la persona, del refugiado que están recibiendo, que evidentemente es un refugiado. Entonces, vienen con una situación económica un poco difícil. Ese refugiado va a tener permiso de trabajo y todo en adelante y la persona en la primera fase, según lo que están diciendo, no va a tener la oportunidad de escoger quién es el refugiado y quién es el patrocinador. Los patrocinadores van a registrar con el programa y les van a asignar los refugiados. Y después va a venir una segunda fase donde las personas pueden decidir si quieren ser patrocinador de una persona en un país o algo por el estilo. Ahora, imagínate, yo tendría que ofrecernos voluntariamente y asumir los gastos que pueda significar el ayudar a esta persona a concentrarse en el país, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, un americano que le está viendo bien, que tenga prosperidad, yo le recomiendo que pida un venezolano. Le va a ir bien. Bueno, o también puede pedir un nicaragüense o un venezolano. Lo que quiera. Yo lo digo jugando, pero va a haber muchas personas que van a entrar en ese programa. Si eso tuvo un estudio o algo, no me imagino que tanto, pero de que van a existir, van a existir quien quiera ayudar a los refugiados. Perfecto, queda un minuto y entonces aprovecho para que tú des tu contacto y tus conclusiones para quienes deseen tener una asesoría más personalizada sobre este tema. Bueno, yo diría, mi nombre es Antonio Ramos y yo soy abogado de migración. Nuestra página de internet es papelesenregla.com papelesenregla.com somos una firma al servicio de la persona con alta tecnología, conocimiento de la ley para hacerlo lo mejor posible y un precio que las personas pueden pagar. Bueno, importante. Gracias Antonio Ramos. Les agradezco a todos. Se pueden suscribir, comentar, compartir. Esas tres C, compartir, no, son dos C, dos C y una S, suscribir, compartir y comentar y por supuesto cualquier duda que hay allí pues Antonio va a responder y por supuesto también que no creo que dejar importante decirles. a pesar de este anuncio de la administración Biden de ofrecer un paro humanitario continúa el flujo migratorio y más adelante voy a conversar con un periodista que está haciendo este recorrido por el Darien, por Necocli en Colombia y que muestra cómo todavía sigue allí esta crisis de migrantes así que no se lo pueden perder próximamente. Gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias Antonio. Muchas gracias. Las preguntas aquí las contesto yo mismo ahí abajo. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.